El pole dance es una disciplina que en su práctica se enfrenta a la estigmatización y censura del cuerpo humano. Sin embargo, detrás de este hay un sacrificio, un esfuerzo y también muchísima dedicación, como en cualquier otro deporte. Llegamos con muchas inseguridades, con un poco de represión tanto de nuestro cuerpo como de lo que la gente piensa y opina de este deporte. Es el pole dance, una rutina que más allá de las críticas y tabúes, encierra horas de esfuerzo, entrega, concentración y dedicación. Sentirse que son fuertes, que es lo importante, porque ellas tienen un acondicionamiento tanto cardiovascular, físico, de fuerza. Como pueden ver, ellas están todo el tiempo colgándose, los brazos son fuertísimos, sus piernas, abdomen. Según especialistas, practicar pole dance ayuda a mejorar la flexibilidad en el cuerpo, un factor fundamental para la salud. Ya que mejora la postura, previene lesiones, dolores en la espalda baja, hombros y cuello. Además, contribuye al riego sanguíneo. Aquí no hay comentarios negativos sobre el físico o la autoestima. Aquí hay compañerismo, apoyo, cariño y eso sí, mucho trabajo. Katia es fisioterapeuta, pero en el pole dance ha encontrado su esencia. Cuando entré aquí, empecé a confiar un poquito más en mí, en tener más habilidad en el aspecto más femenino, un poquito más de sensualidad, confianza, el saber que ciertas cosas o varios estereotipos que pone la sociedad aquí se rompen. Para el pole dance no hay edad ni condición social. Aquí vienen desde ama de casa hasta profesionistas. Todas se conjuntan en esta disciplina de fuerza y coraje. Tienes que tener actitud y sobre la marcha vas adquiriendo técnicas, vas adquiriendo mucho amor por un deporte. Es como un poco triste que lo vean, lo relacionas mucho con la actividad de entretenimiento, pero la verdad es que no. Creo que me gustaría acabar con ese estereotipo. A simple vista parece fácil, pero detrás de cada movimiento hay mucha pasión, sensualidad y mucho corazón. Con imágenes de José María Jiménez, realización Ricardo Cisneros, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.